Estar de la noche Dar y buscar qué vestir Después se maquilla Y peinas un largo pelo Y me preguntas ¿Algún me veo bien? Me digo sí Estás maravillosa hoy Vamos a la fiesta Y todos tiran para ver A esa hermosa dama Que camina junto a mí Y me preguntan ¿Te sientes bien? Te digo sí Estoy maravilloso hoy Me siento muy bien Pues veo el amor En sus ojos hoy Y lo grande Lo mejor Es que aún no se la cuenta Cuando la muestra Tiempo de retorno Y cómo al estar Le doy Las llaves del auto Me ayuda a ir a la cama Y entonces digo Mientras apago la luz Digo querida Estás maravillosa hoy Oh, mani Estás maravillosa hoy Estás maravillosa hoy Gracias.